Pero antes quiero confirmar que se encuentra aquí en los estudios de sábados el empresario y representante artístico Carlos Rodríguez Ares quien nos acaba de confirmar que para el próximo sábado vamos a tener aquí y en vivo el recital de los Abuelos de la Nada. Y que en dicho recital van a actuar como invitados especiales los fabulosos Cadillacs. Pero y esto es algo que les va a gustar mucho a ustedes también va a haber un espíritu latinoamericano el próximo sábado en el pop y rock nacional porque va a ser algo internacional ya que uno de los grupos rockeros más importantes de Latinoamérica es un grupo chileno, se trata de Los Prisioneros sus temas están ranqueados favorablemente en muchos países de este continente y en su primera visita a la Argentina como invitados de los Abuelos en este recital del próximo sábado también Los Prisioneros en Sábados de la Bondad. Así que va a haber rock para todo el mundo. Y a propósito de rock allá por el año 1983 un amigo nuestro, un tal Mario Fernández quería armar una banda, una banda de rock entonces quería darle un enfoque moderno al rock utilizando la melodía y el ritmo del rock y vaya que lo consiguió porque allá por julio del 83 terminó formando esta banda que hoy actúa en sábados ¡Cosmético! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Todos a bailar! Y quien mejor baile será tenido muy en cuenta para futuras actuaciones ¡Bien, bien, bien! Todo parece estar en mi contra El calor y una sensación de malestar Entre el humo de tus incoherencias que me ahogan Encerrado ya casi no puedo respirar Yo quiero aire Yo necesito tomar aire Yo quiero aire Tan solo un poco más de aire Bien, bien, bien Si las ciudades tenemos que pelear La presión Poco a poco te hace resignar Entre el polvo voy como asfixiado de promesas Pasa el tiempo y la alergia empieza a ser normal Yo quiero aire Yo necesito tomar aire Yo quiero aire Tan solo un poco más de aire ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.